¿Qué es el mensaje de América? ¿Qué es el mensaje de América? Tiene números muy sólidos y resultados muy sólidos en ese sentido. ¿Son realmente un parámetro para los demás equipos o no, como lo dijo Cristante? No lo sé, es la opinión que tiene el míster del equipo que vamos a enfrentar mañana, del Toluca. Y bueno, nosotros somos América y todo el mundo sabe que cuando juegan contra América el partido es el más importante de la temporada. Entonces, pues no lo sé si es el parámetro o no, pero lo que está claro es que no hay más que nosotros somos América. Duelo en la cumbre. América solamente ha recibido tres goles. Sin embargo, Héctor, hoy comentaba en ESPN Radio Fórmula sobre lo que opina Cristante con respecto a la confianza que le tiene Hernán a la delantera del equipo de Toluca para tratar de vencer a América el día de mañana. Sí, bueno, no le falta razón al decir que tiene un gran ataque con Zambuesa, con Pedro Alexis Canelo, tiene a Zamudio, tiene a Estrada, tiene opciones de recambio a Jean González. O sea, sí tiene posibilidades en su ataque. Pero también, aún así, teniendo todas esas posibilidades de ataque, desde que Cristante tomó al Toluca, el torno pasado y este, lleva 43 goles a favor, pero el América lleva 42. O sea, no lleva tantas más que el América. Y en goles en contra, que es donde esté el problema grave del Toluca, fíjate nomás, el América lleva la mitad de goles en contra que el Toluca, 34 contra 17 en 27 partidos que han jugado los dos equipos. Esto nos habla claramente de que, además, el del Toluca gana muchos menos partidos que el América. El América ha ganado 19 partidos, el Toluca solamente 12. Esto significa, pues, que aunque quiera compararse en la parte ofensiva, que lo puede hacer porque el Toluca hace goles, pero la verdad es que su zona defensiva del Toluca es muy vulnerable y el América basta dos, tres oportunidades que concrete para ganar los partidos. No necesita más, porque aunque sea muy fuerte el ataque del Toluca, el América lleva solamente tres goles en contra en lo que va del torneo. Es la mejor defensa del torneo. Camilo Vargas lleva cuatro en contra, ojo, que también anda muy bien, Camilo. Pero en el América, esos tres goles en contra son la fortaleza que tenía el Cruzul el torneo pasado, cuando andaba muy bien Corona y toda la zona defensiva, y la fortaleza grande de Cruzul fue su zona de atrás. Y hoy el América, su zona defensiva, hace muy fuerte todo lo que produce el ataque, que aunque no ha sido mucho en este torneo, son 12 goles contra 14 del Toluca. En realidad, no hay mucha distancia entre los dos. Sí, el América es un equipo con solidez, con empaque, que funciona bien, que tiene aplicación. Algunos americanistas quieren más goles, más goleadas, más espectacularidad, pero por lo pronto el América está jugando realmente muy bien en este torneo. Y por otra parte, el Toluca, Rafa, también tiene jugadores de muchísima capacidad. Yo creo que Rubén Zambuesa es hoy por hoy un jugador digno de llamar la atención, sobre todo por la veteranía que tiene, porque a pesar de los años que tiene, se sigue entregando al máximo en cada partido, desequilibrante, talentoso, virtuoso, que sabe con la pelota, que entrega muy bien la pelota, que dispara muy bien. Realmente en un momento de plena madurez, Zambuesa, que puede ser una pieza importantísima con el equipo de Toluca en este duelo frente al América. No, sin duda. Y aparte de la personalidad y el liderazgo. Totalmente. O sea, es un jugador que en ningún momento, en las circunstancias que se presente un partido, se esconde. Sí. Siempre se muestra. Siempre quiere la pelota, es participativo, claro. Es comprometido. Y la verdad, por ejemplo, es un jugador que no lo tiene la América, así de sencillo. Claro. O sea, la diferencia un poco en poder hacer un más espectacular al equipo de América, pues es precisamente el jugador con esas características que asuman la responsabilidad que se eche el equipo al hombro y que tenga la capacidad para desequilibrar, para generar ese fútbol y para hacer funcionar a los compañeros como lo hace Zambuesa en Toluca. Zambuesa, cuando pierde nivel en un partido, el Toluca lo resiente notablemente. Sí, claro. Sí, es el gran orquestador, el hombre que mueve los hilos, el jugador que toma el mando del equipo del Toluca, un súper crack del fútbol mexicano, sin duda, Zambuesa. Bioni, en este sentido de la América, cuando se juega bien, cuando se tienen puntos suficientes para estar en primer lugar, ¿qué tan válido es seguir soñando con gustar, ganar y golear? ¿Qué tan válido es seguir soñando con gustar, ganar y golear? Porque aunque Cristante diga que el América está mejor, bueno, hay que recordarle a Cristante que el último partido, dirigiendo Solari y dirigiendo Cristante, y justamente en la bombonera, lo ganó Toluca 3 a 1, por lo menos América con una alineación, teniendo siete jugadores que regularmente son titulares en el cuadro actual de Solari. Hay que recordarle a Cristante que de las últimas tres visitas que el América ha tenido a la bombonera, son dos victorias para Toluca y en esas dos victorias le ha metido tres goles, que de los últimos cinco partidos América solamente le ha ganado uno al equipo de Toluca. Entonces, eso de quererle tirar la presión a la América porque hoy es líder de la competencia y porque está mejor, pues no va. ¿Por qué? Porque uno de los equipos que en torneos cortos le tiene tomada la medida a la América ha sido justamente Toluca. Y más en la bombonera. Entonces, cuando me dices en el tema de la América, sí, el tema de la América es, hoy es ganar y convencer. Yo quito el tema de golear porque no es fácil golear. Y esta América creo que está en camino, quedan nueve fechas del torneo para mostrar algo más y poder convencer. Yo tengo la impresión, Rafa, de que la mayoría del público no repara en la complejidad o lo intrincado de un dibujo táctico de un parado en la cancha. El gran público, el público mayoritario, quiere que caigan goles y ver ganar a su equipo. En este sentido, ¿qué tan en deuda está el América para ofrecerle a esa gente el fútbol que quiere ver más allá de estar en primer lugar del torneo? No, para mí no está en deuda. O sea, tú tienes que cumplir con, la verdad, con la reflexión de ver las condiciones características de cada uno de los integrantes que tienes. Digo, la América es muy bonito recordar aquellas épocas de José Antonio Roca, que en paz descanse, con Reynoso, Tonino, Hox, Monito, Borbolla, Borja. O irte a aquel América de Ben Hacker con Vigica, Lucia. O al de los 80 con Reynoso en la banca. El momento de, sí, el momento de Cuauhtémoc Blanco, el Piojo López. O sea, jugadores que la verdad sí hacían diferencia. Hacían diferencia, pero es muy difícil también tener ese tipo de jugadores. Este América es un equipo, es un equipo trabajado, concientizado de todo lo que deben de cumplir dentro del terreno de juego. Y a lo mejor sin tener el plantel que tienen otros, la verdad, cumple mejor y se apega mejor a lo que indica el técnico que los demás equipos, porque ha sido un equipo regular. Los números así lo indican. Sí, 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 quizás sin tanto lucimiento. Se defiende bien, trabaja la mitad de la cancha y bueno, explota su poncho ofensivo que no es tan potente, pero bueno, lo ha sabido capitalizar. Prueba de ellos que va a primer lugar. Claro, claro. Y tiene el equilibrio. Además una cosa, mencionó Dionisio que el Toluca le metió tres goles al América, es el único que le ha metido en 25 partidos tres goles, porque el otro fue en la Liguilla, el Pachuca, y el otro que le metió tres goles fue la Comisión Disciplinaria. Nada más esos tres le han metido tres goles. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Chivas tiene más de 100 años, más de 110 años jugando con puros mexicanos. No, 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 no viene a descubrir un hilo negro y ya sabemos que es así, Chivas es esto. Y para mí es lo más importante que tiene Chivas.